Para el Ministerio de Educación, para la Secretaría de Políticas de Cooperación Internacional y acciones prioritarias, es un gusto y un desafío poder estar hoy, compartir reflexiones, miradas y también incertidumbres con una persona como Juan Pablo Bojolavsky, que desde 2014 y hasta mayo de este año se ha desempeñado como experto independiente en deuda externa y derechos humanos en Naciones Unidas. Desde allí, ustedes saben, los expertos independientes son personas que van tomando el pulso, la temperatura pero también proponen salidas cuando, en este caso, la situación de los derechos humanos se ve en cualquier lugar del mundo agraviada, amenazada, avasallada, desconocida. O también que un Estado cumple con sus responsabilidades. Entonces, Juan Pablo ha producido numerosos informes que no solamente dan cuenta, como les decía, de la situación de los derechos humanos en un país determinado del mundo, sino también los desafíos para cada vez más honrar el compromiso de los Estados como Argentina que ha ratificado los instrumentos del derecho internacional de derechos humanos. ¿De qué se tratan esos informes? La responsabilidad de los prestamistas por financiar regímenes criminales. ¿Cuánto lo sabemos en Argentina? Los procesos de reestructuración de deuda para que no queden rehenes de la economía, de la opulencia y de la especulación, sino que sean hechos con buena fe. El análisis de sustentabilidad de las deudas. Que se pueda pagar los fondos buitres. ¿Qué pasa? ¿Cómo funcionan? ¿Qué le pasa a los Estados? Los flujos ilícitos, paraísos fiscales, políticas de ajuste o llamadas políticas de autoridad, las reformas económicas y la discriminación contra las mujeres, contra los niños, las niñas, a partir de tomar estas decisiones de reformar la economía para hambrear la sociedad. Miles de trabajos. También ha trabajado en UNTAD, coordinando el grupo de expertos que desarrolló los principios sobre préstamos soberanos responsables, que dieron lugar a una resolución que trabajó Argentina. Y animó a todos los estados del mundo para que nos pusiéramos de acuerdo en principios para reestructurar las deudas soberanas. Juan Pablo fue una persona de inspiración y orientación. Su producción bibliográfica inmensa. ¿Y por qué hoy en educación? Bueno, esta es la pregunta por la que lo invitamos. ¿Por qué importa la deuda? ¿Por qué importa el tratamiento que se hace la deuda para la vigencia irrestricta de los derechos humanos? Es un tema áspero, árido, pero no es de especialistas, porque sabemos que el peso de la deuda cae sobre todos nosotros, sobre todas nosotras, en las escuelas, en las fábricas, en las calles, en los hogares, en el presente y en nuestros sueños. Por eso, Juan Pablo, bienvenido. Bienvenido al Ministerio de Educación. Y así, la primera pregunta. Estamos confundidas, confundidos, porque estamos respetando las normas de aislamiento social obligatorio, estamos haciendo cuarentena, nos estamos cuidando, como ha dicho nuestro gobierno, pero muchos líderes del mundo, hay que priorizar la vida. El secretario general hace poquito decía que de lo que se trata es de proteger y garantizar la vida, de salvar vidas, de preservar la dignidad y humanidad de todos. Pero sin embargo hemos escuchado, sobre todo en estos últimos días, algunos gobiernos, pero también determinados actores políticos que dicen economía primero. Lo que hay que salvar es la economía. En realidad, todo este cuidado que está teniendo la población de sí misma y los cuidados de los gobiernos va a ser peor el remedio que la enfermedad. ¿Cómo es esto, Pablo? ¿Es economía versus derechos humanos? ¿Es que si nos cuidamos, no nos estamos cuidando? ¿Es que puede la ganancia estar y el lucro estar sobre la salud? Bueno, gracias Marita por la presentación y gracias al Ministerio de Educación por la invitación a este espacio de reflexión y también de divulgación de temas que son muy importantes y con implicancias sociales profundas en el país. Respecto del dilema, que creo que es falso, que se plantea economía versus derechos humanos, creo que la primera tarea que tenemos que hacer es desarmar de qué estamos hablando cuando decimos economía y cuando decimos derechos humanos del otro lado del dilema. Aquellos y aquellas que promueven este enfoque de la economía primero, en realidad, cuando vemos, por ejemplo, el gobierno de Bolsonaro, que es el gobierno de Estados Unidos, que son los gobiernos que han estado a la vanguardia con este enfoque, es legítimo preguntarse, ¿en realidad están preocupados por la situación de los grupos más vulnerables? Cuando Bolsonaro, por ejemplo, dice, reabramos la economía, o no la cerremos, porque nunca se ha cerrado, no cerremos la economía porque me preocupa la situación de los pobres. Bueno, lo cierto es que Brasil es uno de los países más desiguales del mundo y que el gobierno de este gobierno de Brasil ha hecho muy poco por reducir la desigualdad. Entonces, cuando hablamos de economía versus derechos humanos, en realidad es economía para unos pocos, es para mantener estos niveles de desigualdad y concentración de la riqueza. De todos modos, lo que hay que decir es que en un abordaje estrictamente legal no hay ninguna convención de derechos humanos que indique implícita o explícitamente que el derecho a la salud y la vida debe ser sacrificado en el altar del PBI. Es decir, si se producen uno, dos, cinco o diez puntos más o menos de PBI debe ser una decisión que se toma desde una perspectiva de derechos humanos y no meramente economicista. Más aún en países que, insisto, se caracterizan por una profunda desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza. Y de todos modos, aquellos que impulsan este esquema de la economía, ante todo, omiten que hayan dos importantes fenómenos. Uno es, para aquellos que gustan monetarizar todos los aspectos de la vida, la muerte de miles de personas, los que lleva este esquema sanitario tan ineficaz, vale mucho dinero. Es decir, ¿cuál es el aporte de los muertos y todos los contagiados que no pueden trabajar en la riqueza nacional? Entonces, ahí ya tenemos un punto en contra de esta visión estrictamente consecuencialista respecto del enfoque la economía primero. Y por otro lado, algo que ha dicho el Fondo, es que aquellos países que no implementan políticas sanitarias reconocidamente eficaces por la Organización Mundial de la Salud, van a permitir que se prolongue el pico de contagio. Si no están dadas las condiciones de estabilidad social mínimas, y en esto hay que tener un ojo también en lo sanitario, se va a demorar la recuperación económica. Entonces, este dilema de la economía versus los derechos humanos es falso, porque un escenario posible es que precisamente se tenga lo peor de los dos mundos. Un desastre desde el punto de vista sanitario, Brasil está acabando fosas comunes y al mismo tiempo una economía que se derrumba, como le sucede también a Brasil. Entonces, los posibles escenarios son más complejos. En una carta que en abril de este año envié a todos los gobiernos y también al Fondo Monetario, al Banco Mundial, lo que sugiero a través de una batería de recomendaciones, acciones concretas en materia política social, monetaria, fiscal, tributaria, es que hay un camino intermedio, que es precisamente implementar políticas sanitarias de confinamiento, distanciamiento social reconocidamente eficaces en el país y también a nivel comparado, y al mismo tiempo asegurar que los bienes y servicios esenciales pueden ser importados, producidos, distribuidos y consumidos. Creo que el camino que tienen que transitar los países es precisamente tratar de cuidar la economía para tratar de cuidar a la gente. La economía debe estar al servicio de la gente, no al revés. Sí, y gracias por tu reflexión y respuesta, porque en realidad si hay algo que hemos visto con clara nitidez en estos días es la necesidad del Estado, no de un Estado que afixe, pero sí de un Estado responsable que cumpla con sus obligaciones y una, sin duda, este fundamental e inexcusable que garantice los derechos humanos de su población. Como veíamos estos días en la televisión que contaban que en Nueva York un paciente grave ya estaba hospitalizado y desde la camilla cuando le iban a poner el respirador le preguntó al enfermero, ¿quién va a pagar esto? Y cuando el enfermero dio la respuesta, pues indudablemente el próximo episodio de ese ser humano fue que lo depositaron en la morgue, porque no tenía cómo pagarlo. Y el mismo enfermero se vio conmovido cuando pone en su Facebook corazón roto a otro nivel, el de escuchar a un paciente moribundo que gasta sus últimas palabras en preocuparse por su factura médica. Creo que esto que vos decías, por un lado los muertos, las muertas, evitables, evitables, porque se trata de salvar vidas, pero por otro lado que nadie dice que no preocupándonos y siéndonos indiferente la vida de los otros, el PBI vaya a crecer, porque has dado pruebas claras de que tampoco, aunque los otros no sean indiferentes, el PBI va a crecer. En esto, entonces, Juan Pablo, por tu experiencia, se pone en una perspectiva nueva, esto que decimos va a haber una nueva normalidad, la relación entre la deuda y los derechos humanos, ya no solo la economía, sino la deuda y los derechos humanos. Felicitaciones porque el 10 de abril de este pasado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas acompañó con una resolución, recomendaciones que vos habías hecho a los estados. Lamentablemente los pocos países poderosos no acompañaron, pero estamos acostumbrados a eso. Pero ahí vos planteabas esta relación entre deuda y derechos humanos. Sería de enorme interés si pudieras compartir esa experiencia. ¿Cómo es que alguien puede negarse a que los derechos humanos sean efectivamente reales? Y es un horizonte no solo ético, sino también el horizonte del desarrollo en los países. Vuelvo a vos, porque esa resolución plantea deuda y derechos humanos y la educación es un derecho humano. Sí, quisiera ofrecer dos ejemplos que conocí en viajes en misión. Uno para materializar, para explicitar la intrínseca relación que hay entre la finanza, más específicamente la deuda y los derechos humanos. En el 2016 fui en visita a misión a Grecia en plena crisis, con un nivel de desocupación entre los y las jóvenes superior al 40% y conocí casos de personas que se contagiaban intencionalmente de HIV para de esa manera tener un ingreso fijo a través de un subsidio por salud para comprar las drogas, los medicamentos, tener de esa manera un ingreso permanente y poder alimentar a la familia. El otro caso que, bueno, esto pone manifiesto, ¿no? La relación que hay muchas veces, cómo se explica el verdadero dilema, la deuda o la vida. Y hace dos años fui en misión a Sri Lanka y conocí casos de mujeres deudoras que participan de estos circuitos de microcréditos que intentaban vender sus riñones, uno, para seguir viviendo, para poder pagar estas deudas. Con estos dos ejemplos quiero explicitar que tanto la deuda pública, como en el caso de Grecia, como la deuda privada, la que toman las personas individuales y los hogares, pueden poner en tensión los derechos humanos. Y esto sucede en prácticamente todos los países del mundo. Si los acreedores, ante un contexto de imposibilidad de pago, ¿qué significa imposibilidad de pago de un país? Que no puede sacrificar los derechos humanos de su población en aras de pagar el 100% de los acreedores, como sucede, por ejemplo, en el contexto argentino y como sucede en decenas de otros países que están atravesando estas dificultades. Lo que digo es que en este contexto el derecho internacional de los derechos humanos viene a imponer, de hecho, una obligación a los estados de defender a su población y proponer procesos de reestructuración de deuda de manera tal que no le exija al propio gobierno tener que vender los niños y niñas del país, vender los órganos. Es decir, cuando nosotros reconocemos que hay líneas que no se pueden cruzar, o sea, estamos de acuerdo en que no nos pueden pedir que vendamos la retina de nuestros ojos o vendamos nuestros propios familiares para juntar el dinero para pagar el 100%. Entonces, ya en ese terreno podemos decir, bueno, estamos de acuerdo que los derechos humanos son relevantes en esta discusión. ¿Cuál es el límite, en realidad, que debe respetarse? El límite es que el espacio fiscal mínimo, los recursos estatales mínimos que debe preservar el Estado deben alcanzar para realizar los derechos humanos de la población. ¿Esto qué significa? Que los acreedores no pueden imponer un recorte brutal en, por ejemplo, el sector de la salud o en el sector de la educación, porque esto repercute después directamente sobre los indicadores en materia de desarrollo humano y de derechos humanos. Hay estudios empíricos muy interesantes que, por ejemplo, en África han advertido que políticas de consolidación fiscal, es decir, de recorte en los presupuestos en el área de salud, están asociadas con la reaparición de enfermedades que se creían extinguidas. Esto respecto de la deuda pública, en cuanto a la deuda privada, de por qué muchas personas, muchos hogares recurren a préstamos para poder satisfacer necesidades básicas, esto tiene relación con el colapso, con la desatención estatal respecto de estas necesidades básicas que son mercantilizadas. La educación, el caso de la salud, que vos mencionabas, Marita, en Estados Unidos, los niveles de endeudamiento por razones médicas son muy elevados y es un drama nacional y esto ahora mismo hay discusiones en torno a una mejor regulación de los concursos y quiebras de los individuos por deudas vinculadas a tratamientos médicos. Lo que te imaginarás, en el contexto de una pandemia, esto recobra aún mayor importancia. Entonces, otra vez, en materia de deuda privada y derechos humanos, vemos que existe una vinculación intrínseca. En el Consejo de Derechos Humanos ha habido, y también en la Asamblea General de Naciones Unidas, ha habido muchas iniciativas para regular esta cuestión y la mayoría de las resoluciones han sido aprobadas con el apoyo de los países en desarrollo, mientras que los países desarrollados tienen una visión distinta, negando que exista un vínculo entre finanzas y derechos humanos y, en todo caso, argumentando que ya existen instituciones internacionales que lidian con los asuntos financieros a nivel internacional, le hace Fondo Monetario y Banco Mundial. Pero, como bien sabemos, cuando intentamos entablar una discusión sobre deuda y derechos humanos con el Fondo y con el Banco Mundial, usualmente el argumento que esgrimen es, perdón, pero derechos humanos no está dentro de nuestro mandato, no está dentro de nuestro portfolio. Entonces, al final del día, hay una discusión de tipo político y cultural en el ámbito multilateral acerca de si debe haber un foro multilateral donde se discuta, se debata y se regulan las relaciones que hay entre deuda y derechos humanos. Bueno, Argentina, gracias Juan Pablo. Empiezo desde tu final. Argentina ha insistido y tiene historia y trayectoria en poner en el debate en la comunidad internacional la necesidad de un mecanismo que permita regular, no asfixiar. Vuelvo a usar esta pregunta porque siempre está este prejuicio de que cuando queremos generar legalidad, regulaciones en base a principios y normas, pareciera que estuviéramos contraviniendo la libertad. Y no es esto, es para ser más libres, que necesitamos regular la especulación y el ultraque. En esto, tus reflexiones son valiosísimas y podríamos realmente compartir experiencias que haber trabajado en Naciones Unidas nos ha permitido a ambos, en mi caso trabajando en el mundo de la infancia y en nuestra región de América Latina y el Caribe, lo que vos decís de las deudas privadas, pero yo les pondría un matiz, ¿no? Las familias se endeudan privadamente, para poder acceder a servicios que deberían ser públicos. Por ejemplo, en un país de nuestra región, de Centroamérica, recuerdo con nitidez una mamá que me contaba lo que se había endeudado para que su niña pudiera ir a la escuela media. Y que como, y esta es una cuestión de una complejidad muy cruel, pero como ya no pudo pagar los créditos que había sacado, los préstamos, resulta que consideraron que era bueno que ofrecer a la hija para que se casara con un varón mayor, proveedor, y que de esta manera por salvarla de la pobreza y que pudiera seguir sus estudios. Sin embargo, se logra este casamiento por conveniencia, siendo la niña menor de 18 años y apenita se quedó embarazada. Ya quien la había, y uso esta palabra, comprado, consideró que no era útil. Y entonces, la reproducción de la pobreza significó que esa niña embarazada quedó a cargo de su hijo al nacer. La madre reproduce con el barrio una discriminación hacia su hija por esta situación. tampoco tienen los recursos. O sea, la tormenta perfecta quedó sin estudiar, quedó a cargo de un niño, sin haber decidido ser mamá, habiendo sido puesta en el mercado y en el comercio de las uniones tempranas. Entonces, coincido con vos que sin duda muchas veces el que se hable tan técnicamente de estos temas hace que no podamos aterrizar de qué se está hablando. Y tomo esto que vos decías y va aprovechando que te tenemos me gustaría preguntarte ¿por qué es cierto? Hace 40 años que Naciones Unidas está tratando de tomar este tema, poner algunos principios reguladores, mecanismos de concertación para lo que es especialmente la economía financiera. ¿Vos creés realmente que con esto que ha mostrado el COVID que ya nadie se puede hacer el distraído? La desigualdad nos nos ha este llenado los ojos de evidencias. La necesidad de un Estado que proteja todos hoy lo estamos palpando, todas lo estamos sintiendo. ¿Vos creés que esta situación podrá ser que los países más ricos, que las personas más ricas, este 1% que tiene más de la mitad de la riqueza de todos los habitantes del mundo cambien de opinión y dejen de presionar para que el mundo sea para unos pocos? ¿Podrán cambiar? ¿O va a pasar como en el 2008 en la crisis financiera que durante tres meses hubo discursos acalorados, éticamente comprometedores y comprometidos y después se salvaron a los bancos y no a las personas? Si van a cambiar espontáneamente mi respuesta es un no rotundo. No cambiaron después del 2008 o 2009. no veo por qué lo vayan a hacer ahora cuando tienen la oportunidad de profundizar un sistema de concentración de la riqueza. Pero esto no nos tiene que llevar a la impotencia sino precisamente a la acción y a la movilización política. La desigualdad no es un virus, la desigualdad es una opción política y por eso no está escrito en una piedra que el mundo tenga que ser tan desigual dentro y entre países. Entonces esto de alguna manera nos da la chance de pensar en generar fuertes consensos en torno a mecanismos e instrumentos redistributivos de la riqueza. Uno, el más importante por definición es la política tributaria. Hoy en todos los países prácticamente se está discutiendo no sí, sino cómo se transita hacia esquemas tributarios más progresivos donde los que más tienen y más ganan tienen que aportar más al erario público. Esta discusión acerca del impuesto extraordinario a la riqueza en Argentina se está reproduciendo en prácticamente todos los países porque se ha tomado conciencia que los niveles de desigualdad existentes en el mundo hacen simplemente insustentable la sobrevivencia misma de las personas. Esto y quizás después más adelante en la entrevista lo podamos hablar acerca de cómo la desigualdad exacerba la tasa de contagio y letalidad del coronavirus. Pero volviendo a los instrumentos políticas públicas que nos permitirían redistribuir la riqueza de manera tal de asegurar la realización de los derechos humanos de todas las personas y al mismo tiempo estar mejor preparados para eventuales próximos cataclismos naturales. Un punto sobre el cual hay creciente consenso y que prácticamente todos los países han implementado es un ingreso básico universal que acá en Argentina se llama emergencia cada país lo ha llamado de una manera distinta que si es insuficiente es insuficiente cuando lo comparamos con los ingresos mínimos para no ser pobre en los países pero ya es un gran avance esta idea que parece consolidada y que ninguna persona puede caerse de la sociedad todos necesitamos un ingreso mínimo ahora creo que el gran desafío es que una vez que superemos la pandemia este ingreso universal ciudadano se convierta en un elemento estructural y permanente de la sociedad argentina y el segundo aspecto sobre el cual también existe un creciente consenso es la necesidad de asegurar un sistema de salud público universal accesible y de calidad hace unos un par de días revista Anfía publicó una nota de Corina Rodríguez Enriquez que habla acerca del desafío que enfrentan los países y específicamente Argentina en esta materia de cómo transitor hacia un sistema público de calidad accesible unificado en Argentina esta discusión es saludable y al mismo tiempo de esta discusión depende de la realización real y plena del derecho acceso a la salud física y mental Sí retomo lo que decías con Pablo y que se viene repitiendo demandando denunciando y proponiendo que con esta extraordinaria desigualdad ningún país del mundo puede pensar en un horizonte de sostenibilidad ni económica ni ambiental ni social y creo que este fue el compromiso en el 2015 de todos los países del mundo cuando adoptaron la agenda 2030 que empieza diciendo y recordemos yo recuerdo estos escritos porque no son sino los estados los que dicen estas cosas que después hay que desde la sociedad y desde distintos ámbitos hay que recordarle a los gobiernos y a los estados que se han comprometido a decir por ejemplo que este modelo de desarrollo es insostenible así empieza debemos cambiar es insostenible en lo social en lo económico en lo ambiental y ponen en su texto y en su compromiso el trabajar no solo para la erradicación de la pobreza sino también de la desigualdad y lo que recién recordaba que este 1% más rico de la población mundial mayoritariamente varones porque hay que acá interseccionar las desigualdades género raza aérea lugar de residencia ese 1% posee más del doble de la riqueza que 6.800 millones de personas pero vos pusiste recién en tu reflexión algo clave que es el espacio fiscal tema que también venimos trabajando desde los movimientos de mujeres distintos gobiernos trabajando en nuestra región en la voz de la Cepal cuando se dice que en nuestra región es una de las regiones donde los impuestos sobre la riqueza representan mínimos porcentajes frente a los países desarrollados que algunos consideran que no tienen este tipo de impuestos pero no obstante si estos impuestos a la riqueza significan menos del 4% de cada dólar que se recauda que los mil millonarios como se les dice hoy ya no alcanzan millonarios que los mil millonarios eluden evaden que llegan hasta eludir el 30% de su responsabilidad fiscal sin duda esta propuesta que vos mencionabas que se está dando en distintos países que no es castigar a los ricos es exigir que haya un espacio fiscal en donde todos todos todas contribuyan responsablemente pero que esto tenga una progresividad y proporcionalidad que los que más tienen pagan más en la casa lo entendemos en la economía doméstica lo entendemos en América Latina y el Caribe la evasión y la ilusión fiscal alcanzó el 6.3% del producto bruto interno es decir 335 mil millones de dólares por favor piensen las y los docentes con quienes estamos de alguna manera compartiendo estas inquietudes y reflexiones para provocar futuros diálogos piensen 335 mil millones de dólares se evadieron en América Latina y el Caribe en los últimos años piensen en lo que esto significa si el Estado lo recauda y se invierte en el presupuesto educativo o de salud en derechos como decía Juan Pablo bueno entonces Juan Pablo no somos ingenuamente optimistas para pensar que después de COVID inmediatamente va a cambiar el mundo en términos de justicia inclusión igualdad pero también creo que hay un espacio para plantear y países como Argentina ¿qué nos pasó cuando se aplicaron políticas de ajuste y autoridad para pagar deuda hambreándola a la nación? ¿podemos poner esto en el debate público? No en términos de un partido político sino en el debate social mientras unos dicen no nosotros podemos decir ¿qué nos pasó? ¿qué pasa a los países? ¿cuál ha sido las experiencias las lecciones aprendidas de las políticas de austeridad o de ajuste y por ende de privatizaciones no solo en Argentina sino en otras partes del mundo que vos has estudiado y nos podés poner como un espejo de memoria? La la implementación de políticas de ajuste privatización recortes presupuestarios desregulación de mercado financiero laboral no ha satisfecho ninguna expectativa y cuando digo ninguna es respecto de la población que las ha padecido y también de aquellos y aquellas economistas y políticos ortodoxos que solo tienen una mira fiscal de corto plazo ¿qué quiero decir con esto? que está aprobado que las medidas de austeridad no generan una recuperación económica en el corto plazo que aumentan el desempleo aumentan la desigualdad y aumentan la desigualdad de género esto los canales a través de los cuales estas políticas afectan los derechos humanos son múltiples imaginen por ejemplo en el sector en el campo del cuidado uno de los primeros candidatos a ser sacrificado es precisamente el rubro economía del cuidado los fondos que haya asignado para cuidado esto después tiene un efecto dominó sobre los por ejemplo los derechos de las mujeres que sobrecarga su ya simétrica distribución de trabajo recortes en la salud que tienen una incidencia después directa sobre la realización del derecho a la salud por ejemplo esto se ve en los tiempos de espera que tiene para los turnos o la cantidad de días que se puede estar en terapia intensiva en estos modelos y algo específico en el campo de la educación tiene que ver con la mercantilización y la desregulación del derecho a la salud un bien que debería considerarse un bien jurídico protegido es sometido a las reglas del mercado con todos los incentivos perversos que uno pueda encontrar por ejemplo lo mismo que el dueño de una clínica que está pensando por qué debería preocuparme por la salud de los pacientes si se enferman otra vez van a venir otra vez a mi clínica para que los vuelva a curar lo mismo puede pensarse respecto de los prestadores las empresas en la educación universitaria secundaria o primaria por qué invertir en altísimos niveles de educación cuando por mucho menos puedo prestar un servicio aceptable y retomando una cuestión muy importante que mencionabas acerca de los flujos ilícitos de fondos o la evasión en general estas iniciativas vinculadas a la austeridad y la desregulación no vienen acompañadas por mayores esfuerzos por reducir la evasión esto es porque los que ganan y los que pierden en estos modelos son siempre los mismos en esquemas de austeridad desregulación está probado que la concentración de la riqueza se agrava es decir va a haber mayor desigualdad que es lo que reproduce también la evasión y no es solamente ponernos acuerdos acerca de cuál es la alícuota en el impuesto a los bienes personales y la ganancia sino efectivamente cobrar ese impuesto es decir una cosa es que los ricos deban pagar y otra cosa es que sepamos donde están las fortunas y que efectivamente lleguemos a ellas para que tributen por eso las discusiones globales en torno a la aún existencia de paraísos fiscales hacia donde drenan sobre todo recursos de los países en desarrollo tienen una relación directa con la vigencia de los derechos humanos como decías vos imagínense todo lo que podríamos hacer en materia de infraestructura social con todo el dinero evadido pero esto materializa de alguna manera una discusión geopolítica mucho más amplia vos mencionaste Marita los objetivos de desarrollo sustentable al año siguiente que se aprobaron en Adis Abeba se aprobó se acordó la manera de financiar estos objetivos pero el capítulo de los flujos ilícitos de fondos es muy escueto el objetivo es simplemente reducir los flujos ilícitos de fondos pero no pone realmente ningún desafío concreto por ejemplo que al 2030 no debe existir ninguna jurisdicción que tribute cero o una tasa cercana a cero en el mundo no existe ese desafío y es por allí donde se drenan valiosos recursos que deberían ser asignados para la realización de los derechos tal vez pueda parecer Juan Pablo un tanto abstracto aquello de lo que hablamos cuando hacemos referencia a decisiones debates en la comunidad internacional pero sin embargo y en nuestra experiencia viniendo del movimiento de mujeres realmente quienes trabajamos derechos humanos sabemos lo importante que es tener esta atenta escucha a lo que se está debatiendo internacionalmente porque no estamos fuera del mundo ni para lo bueno ni para lo malo Argentina está en el mundo nuestras vidas se inscriben en decisiones que por ejemplo se toman en Addis Abeba con financiamiento para el desarrollo y recuerdo muy bien en ese momento estaba en esas discusiones gracias a la confianza de nuestro gobierno en 2015 y realmente no solamente y escuchen esto no solamente es que no se pudo poner nada que decidiera escribir como absolutamente ilegal los flujos ilícitos sino que tampoco permitieron que se pusiera un artículo sobre el tema de renegociación de deudas esto hizo menos importante esa declaración y resolución sobre financiamiento para el desarrollo que dijo no y miro al coraje de las y los docentes y no para ser los héroes sin heroína sino para mirarlos desde el compromiso cotidiano lo hemos visto por ejemplo cómo han sostenido y cómo están sosteniendo en estos meses de complejidad la alimentación escolar y la nutrición cuando se tuvieron que cerrar los comedores escolares y tengo aquí Juan Pablo en mi corazón y en mi mente una foto que mandaron de celular de una docente en una provincia del norte argentino que le había hecho a dedo un tractor se subió al tractor para llegar con los bolsones de alimentos hacia a la casa de esas familias rurales que necesitaban necesitaban del alimento porque resulta que antes del COVID más de tres millones y medio de niños y niñas comieron comedores escolares entonces junto a esto los debates internacionales la vida cotidiana los compromisos que ponemos y se exhiben en la defensa y construcción de derechos como es el derecho a la educación y realmente te invito Juan Pablo a que reforcemos esta conversación también dentro del sistema educativo porque sabemos que se llega a través de sindicatos internacionales docentes a estos foros a plantear la necesidad y la responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos pero creo que debemos aún más democratizar nuestra participación en estos foros internacionales sé que vamos a ir terminando para entender y esperar que sea un inicio de un diálogo en el sistema educativo y con los actores del sistema educativo tu experiencia y tu visión Juan Pablo pero en realidad estamos preocupados preocupadas días atrás la Cepal nuevamente estimaba que la pobreza en la región de América Latina aumentaría más del 4% casi el 4.5% durante 2020 y como efecto de la pandemia pero también por las las progresas preexistentes esto significa que para la región 29 millones de personas más quedarían en situación de pobreza sabemos que la mayoría serán como son mujeres niños y niñas y que no solamente son la mayoría de las personas que viven en pobreza sino son los más pobres entre los pobres algún dato y te hago la pregunta para abrir a tu reflexión o el futuro por venir en clave de derechos humanos creo que los gobiernos y nuestro gobierno así lo está expresando y sosteniendo lo que no es fácil yo lo pongo en los niños y las niñas ¿cómo piensan que se puede erradicar la pobreza y erradicar la desigualdad si no se definen políticas económicas como esta la del espacio fiscal que signifiquen el reconocimiento de derechos y la distribución justa de recursos porque va el mercado el mercado a solucionar que en nuestra América Latina y Caribeña 3 millones de niños y niñas estén fuera de la escuela primaria y casi 10 millones fuera de la escuela secundaria es el mercado al modo como hoy funciona es decir por especulación y concentración va a solucionar el mercado que 7 de cada 10 niños y niñas con discapacidad en América Latina y el Caribe no asistan a la escuela por ser discapacitados va a solucionar este modelo de desarrollo que un niño en América Latina y el Caribe muera cada 10 minutos más de la mitad en sus primeros 28 días de vida y por causas evitables va a solucionar el Estado acaso que la salud la educación sea un derecho que todos y todas al que todos y todas puedan ejercer y disfrutar yo creo que no es una pregunta retórica sin duda te diría si no será el mercado que es el que está produciendo el mercado y un modelo de desarrollo como el que hoy estamos viendo y va hoy y todo lo que fue un capitalismo como decíamos sin rostro humano el neoliberalismo financiero sabemos que este modelo de desarrollo no lo está solucionando ahora con qué Estado Juan Pablo y perdón con qué Estado con qué políticas en este contexto de dificultad de empobrecimiento y caída del PBI post-COVID qué Estado qué políticas para que en Argentina no sé estos 500.000 adolescentes que están fuera de la escuela para que en Argentina este millón y hoy serán más de chicos y chicas que no cuentan con acceso al sistema de protección social sean sujetos de pleno derecho Bueno planteás muchos desafíos muchos problemas en tu pregunta en tu reflexión lo lo primero que quisiera señalar es que el Estado tiene una obligación de movilizar recursos a fin de asegurar la vigencia de los derechos sobre todo económicos y sociales derecho a la protección social vivienda educación salud con esto quiero decir que no es una opción para el gobierno por ejemplo plantarse a los acreedores es decir miren perdónenme pero si no acordamos una quita del 10% del 40% voy a tener que empezar a vender mi propia gente o reducir el salario o las jubilaciones en un 50% todas afectaciones violaciones de derechos humanos esto es una obligación del Estado el Estado debe asegurar que cuenta con los recursos y para eso los debe movilizar y generar cuando sea necesario por eso cuando negocian con los acreedores en realidad los Estados están ejerciendo están cumpliendo una obligación para con su propia población esto en primer lugar en segundo lugar a la luz de las últimas dos décadas o lo que ha sucedido en las últimas dos décadas donde el neoliberalismo con la desregulación y los objetivos fiscales de corto plazo ha reinado prácticamente todos los países podemos ver las consecuencias los niveles de desigualdad y violación de derechos sobre todo económicos y sociales son pasmosos pero aún así el Estado tiene la obligación de proteger de promover estos derechos con lo cual una reforma por ejemplo en el ámbito tributario tendiente a marchar hacia sistemas más progresivos más inclusivos desde el punto de vista fiscal invertir más en la economía de cuidado imponer control de capitales para evitar la fuga la migración de divisas todas estas son medidas son políticas que tienen un fuerte contenido de derechos humanos y esto que decía antes de vincular aún las políticas que pueden ser técnicas con nuestra vida cotidiana o las condiciones materiales de nuestra vida cotidiana si decidimos por ejemplo que un paquete de estímulo para las empresas en el contexto de pandemia tiene que ir solamente para las grandes empresas como sucede en Estados Unidos o si la asignamos a través de conferencias monetarias directamente a las personas que lo necesitan esta es una decisión que también debe ser tomada desde un enfoque de derechos humanos y la última parte de tu reflexión vinculado al modelo de desarrollo yo creo que es clave y que atraviesa todas nuestras discusiones ¿es realmente el único modelo de desarrollo este de crecimiento infinito? mi respuesta es que no pero esto nos impone un desafío y diría a los y las docentes de manera primordial porque ¿cuál es como decía Lacan en su discurso a la crítica al capitalismo ¿qué necesitamos para ser felices? ¿necesitamos más tener y consumir más cosas? bueno mi respuesta intuitiva es que no pero todo todo el sistema nos indica que la felicidad la vamos la realización como personas la vamos a lograr a través del consumo y traigo a colación los y las docentes porque es en las escuelas junto a las familias y en otros ámbitos comunitarios donde se va forjando los hábitos y las prácticas de consumo que a su vez reproducen modelos de éxito o fracaso social entonces pensar en modelos de realización de las personas que no estén basados en el consumo y el crecimiento a nivel macroeconómico infinito creo que es la conversación de fondo porque en base a esta cosmovisión esta percepción que nosotros tenemos del mundo y la naturaleza es que después percibimos como admisible o inadmisible ciertas políticas públicas es decir un gobierno que plantea vamos a vamos a degradar nuestro medio ambiente si tenemos recursos para todos y somos felices bueno esa no es una opción política legítima en mi visión para el resto de las personas muchos podrían estar listos para sacrificar la estabilidad social la propia naturaleza niveles mínimos de igualdad en la sociedad solo por tener un cero kilómetro a fin de año con esto quiero decir que las discusiones en torno a la relación entre la realización de los derechos la felicidad y cuánto consumimos y tenemos creo que son fundamentales en estas conversaciones muchísimas gracias Juan Pablo y esta invitación que haces a las y los docentes a las familias a los chicos a las chicas a pensar en qué sociedad queremos vivir qué mundo queremos habitar es tal vez el motivo que nos inspira para decirte que te vamos a invitar de nuevo y esta vez para que podamos hacer una conversación interactiva con docentes chicos chicas porque claro es cierto hay gente que no le importa que el mundo se convierta en un infierno pero si bien nosotros no estamos diciendo de convertirlo en el paraíso al menos nuestros esfuerzos el de nuestro gobierno es que nuestros mundos sean espacios de dignidad porque esto es lo que se pone en juego cuando desde los poderosos del poderío y desde gobiernos que no priorizan los derechos humanos la dignidad es lo que se pone en juego cuando se elige pagar deudas extraordinarias intereses inmensos a costa de la vida de los sueños de la educación de los pueblos de esto se trata una vez más antes del COVID y después del COVID de elegir si honramos los derechos humanos y la dignidad de los pueblos o engrosamos bolsillos de especuladores y opulentos muchísimas gracias Juan Pablo un placer verte nuestro respeto gracias porque Argentina tuvo en vos como experto independiente cierto una voz contundente respetada reconocida a nivel internacional poniendo con prudencia y firmeza en los oídos de los que deciden y en los corazones de los que esperan que tengan a favor de la justicia la inexcusable relación entre deuda y derechos humanos entre ellos la educación muchas gracias gracias a vos Marita y al ministerio por generar este espacio de reflexión intercambio de ideas y un último mensaje de tipo metodológico todas estas discusiones que hemos tenido hoy tienen una traducción en la vida cotidiana y pueden tener una traducción en políticas públicas aún cuando no tienen un contenido fiscal o financiero directo y relacionado a esto que hablaba sobre el sobre el consumo una una iniciativa importante que en su momento la trabajamos con otros relatores es comenzar a pensar en regulaciones globales y nacionales de la publicidad comercial porque es una impunidad con la cual las empresas o el mercado penetra aún en bebés porque hoy es imposible ver por ejemplo en YouTube un video de María Elena Walsh sin tener que comerse una publicidad entonces desde temprana edad este modelo de crecimiento infinito y consumo que después se traduce en modelos macroeconómicos determinados esto también debe ser abordado a nivel regulatorio pero bueno aprovecho otra vez y reitero mi agradecimiento este reencuentro con vos Marita y ojalá que podamos seguir con estas conversaciones muchísimas gracias hasta pronto chau Gracias por ver el video.